Baby, hoy te voy a llegar Voy a pasar a visitarte Vamos a perder sentido Sensaciones que no habías sentido Flores de todos, sabores de todos colores Unas pastillas y no son tic-tacs Ni de las que quitan dolores Baby, lo hacemos una o dos veces Luego otra vez Te pongo en cuatro, lo de six, de nine Y en tu jacuzzi voy a clavarme Y yo te quito el lior Luego te pego el sillón Pero nada de esto es amor Puro sexo con pasión Mamá, ponte el más chongo Si yo te agarro del pelo Te voy a encontrar la pared o en el suelo En tu jacuzzi, baby, quiero quedarme Baby, hoy te voy a llegar Voy a pasar a visitarte Vamos a perder sentido Sensaciones que no habías sentido Yo te voy a llegar Voy a pasar a visitarte Vamos a perder sentido Sensaciones que no habías sentido Quiero darte toda Con el vestidito de Sharapoa Este humito me tiene en la zona En la zona, en la zona Con la medusa en la bata, en la bata, en la bata Y una mirada que mata Viene a la cama, se sube y luego me remata Solo te veo los fines de semana, su hermana ¿Por qué no cambiamos eso? Vienes conmigo pa'l tour Yo te doy todo el acceso Y su perfume es a Dolce Havana, Havana Y su pie huele a banana En Punta Cana, mañana Dominicana Lo hacemos al estilo Benicana En la mesa en la mañana Venezolana La conocí mientras estaba En la sección con su hermana Estaba lleno y esa fue la excusa Para que se me peara Y pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Lo que pasó Yo hoy te voy a llegar Voy a pasar a visitarte Vamos a perder sentido Sensaciones que no habías sentido Yo hoy te voy a llegar Voy a pasar a visitarte Vamos a perder sentido Sensaciones que no habías sentido Quiero darte toda Con el vestidito echar a poa Este humildo me tiene en la zona En la zona, en la zona En la zona, en la zona